Ello, 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 barajas, el cariño, uno más, el subterráneo, próximamente, porque las cosas no se hacen gratuitamente, porque... Todo se hace por algo aunque con eso no me excuso, acuso la ilusión de ser un bien escaso, dije el tiempo borrará tus pasos, tú estás donde él te puso, la vida es un pulso, luego voy a torcer mi brazo, hago canciones pa' ver si aprendo a vivir. Cuantos rappers de aquí tendréis más por venir en Generación Nini, ni hippie, ni kinky, ni primp, tú echas toda la tarde pa' copiarme a mí, yo lo escribí del tiris, eh. No es que yo mientas que ayer era la verdad y hoy no, de niño no to' eran tan fácil, soñaba con volverme loco y ahora con no perder el control, que el odio no nos carcoma nuestra historia, me el favor, amor, rico no soy, no sé qué coño si se nos seré, meteros el dinero por el culo a ver qué tal os huele, no puedes comprar eso que se siente y no se ve, pon a los que te sacan la sonrisa antes que a los jurídicos. Donde duele dale, cuidado no resbales, el esfuerzo no vale cuando se embalde, consonantes y vocales, de mi boca salen, te equivocas sabes, tú amenázame que antes de que me jodas va a haber sangre.